Lo mejor es nacer con buena salud. Vaya novedad, pero voy a poner una premisa en la que nadie va a estar en desacuerdo para arrancar. El hecho de nacer con un cuerpo con cierta anatomía genital y sentirse casualmente de esa misma naturaleza de género, es decir, una persona nace con genitales masculinos y se siente varón, o al revés, nace con genitales femeninos y se siente mujer. Pero eso es una suerte enorme, es enorme la suerte. Y yo digo, muchas veces uno dice, ah sí, pero sí, claro, ¿y qué me voy a sentir? No, hermano, no es tan sencillo. Puede ser que salgas cruzado entre lo que vos pensás que sos y lo que efectivamente dice la sociedad que es. Porque cuando la partera te da la palmada para que respires, llores, dice, es nena, y ya quedaste ahí estampillado como que. Y de ahí en adelante, rosado y muñeca y cosas por el estilo, varón y bueno, pelota, celeste, todo eso. El hecho de que a uno también coincida con eso es de una suerte enorme. Es como tener una buena función respiratoria. Es como tener los músculos que funcionan y uno tiene ganas de jugar, ir, volver, y treparse a los árboles como los demás. Es maravilloso la salud. Pero es cuestión de suerte. Uno la tiene o no la tiene. Lo mismo las enfermedades, ¿verdad? Uno se puede agarrar a una enfermedad espantosa o no. Por más que se cuide o no se cuide, la suerte es fundamental. Entonces, conclusión, nacer con el deseo de ser en forma coincidente con los genitales que a uno le tocaron es una suerte. ¿Tenés genitales masculinos? ¿Qué suerte que tenés si te sentís varón? Y al revés con la mujer. Bien, esto podría estar relacionado con las dificultades que hay en los fenómenos de transgénero, ¿verdad? Cuando está cruzado, una persona tiene unos genitales y se siente del otro sexo. No tiene nada que ver esto con la sexualidad o la homosexualidad o la heterosexualidad. Nada que ver. Una persona puede tener genitales masculinos, sentirse femenina y desear tener sexo con un varón. ¿Por qué? Porque se siente femenina y su naturaleza heterosexual la lleva a tener deseos de vincularse con un varón. Al revés, solo para ratificar la idea. Una persona nace con genitales femeninos, pero se siente varón. Es transgénero, tiene esa dificultad enorme, sobre todo desde el punto de vista social. O sea, para ella, ella es mujer y le encantan los varones, es mujer y es transgénero y nada más. Heterosexual. Al revés, es varón, se siente varón, le gustan las mujeres, por más que tenga genitales femeninos. Es heterosexual, transgénero. En el hecho de que la segunda suerte es que a uno le coincida la posibilidad de sentirse de un determinado género y desear vincularse íntimamente con el sexo opuesto. Porque ahí está la clave de la conservación de la especie. Es una suerte ser heterosexual porque toda la humanidad desea más a los ejemplares que pueden conservar la especie que a aquellos otros que por algún motivo, algún desvío, alguna falta de suerte, agarran para otro lado. Y tienen vínculos íntimos que no son reproductivos. Bueno, ahí están también todo el celibato de las religiones, ¿no? Es otra enfermedad distinta. Pero fíjense que es una suerte, entonces, como decía, nacer con ciertos genitales y sentirse integrante al género de esos genitales es una suerte. Y también es una suerte complementario, nada menor, el hecho de que uno nace con los genitales, se siente que pertenece a ese género y encima le gusta el sexo opuesto a esos genitales. Es decir, no opuesto, sino complementario para poderse reproducir. Eso es lo ideal. Que es lo que ocurre con el 99% de la gente. Nace con genitales femeninos, se siente mujer, le gustan los hombres y tiene hijos. Y después tiene nietos. Eso es lo ideal, es lo perfecto. Eso es suerte. Porque hay mucha gente que no tienen esa suerte. Que sea una suerte muy difundida no quiere decir que no sea una gran suerte. En este sentido, el hecho de cómo uno elige el, digamos, cuál es su deseo sexual, en realidad lo elige y es elegido. Porque en general, a través de la vida, uno por ejemplo se siente varón, ¿verdad? Y le gusta todo lo que es, digamos, cuestión masculina. Muy bien. Le gustan las mujeres. Pero es importante también que las mujeres gusten del varón. Es importante para que eso tienda a consolidarse a lo largo del crecimiento. Entonces uno es heterosexual, si además tiene la suerte de que socialmente tiene una coincidencia de su deseo de género con sus genitales y encima el sexo opuesto de la sociedad tiene la reacción complementaria para ayudarlo a ser heterosexual o ayudarlo a reproducirse. Si uno tiene la suerte de estar alineado con su genitalidad masculina o femenina y encima tiene la suerte de gustar y ser gustado por el sexo opuesto que le permite la conservación de la especie, está perfecto. Eso es lo perfecto. Entonces, no hay que confundir transgénero con homosexualidad. No. Una persona, si se siente varón con genitales femeninos y gusta tener relaciones íntimas con una mujer y es heterosexual, tiene genitales femeninos, pero se siente varón y le gustan las mujeres, se siente cómodo con ellas, les encanta besarlas, mirarlas, acariciarlas, desearía poder penetrarlas. Pero esa es la relación, digamos, con quien tiene verdaderos deseos de reproducirse, con un hombre o con una mujer. Si es del mismo género, no va a poder reproducirse porque es una relación estéril, pero si tiene la suerte de gustar del sexo complementario para poderse reproducir, aplausos. Eso es tener suerte.